¡Hola! En este episodio vamos a hablar un poquito sobre ciclos. Normalmente cuando queremos utilizar un lenguaje de programación, hay algunas operaciones que queramos hacer de manera repetitiva. Y para eso utilizamos ciclos. Hay varios tipos de ciclos en Python, pero el más común es el ciclo for. Y la forma de escribirlo, o una de las formas de escribirlo, es que iniciamos con for, después ponemos una variable, por ejemplo, contador, y definimos que esa variable está en un rango. Vamos a poner aquí el 0 al 10. Si vemos aquí la definición de rango, nos dice que debemos proporcionar varias cosas. Uno es dónde iniciar, que es un entero. Dónde detenerse, que es otro entero. Y luego un step o un paso, que es también un entero. Lo que hace este range es regresa un objeto que produce una secuencia de enteros que van desde el entero inicial hasta el entero final. Pero aquí, esto es importante, dice que de manera exclusiva. Entonces, si yo utilizo un rango de 0 a 10, quiere decir que empezará a contar en 0, irá subiendo 1 a 1 hasta llegar al 9, y entonces ahí ese rango se detendrá. Ahora, tengo que poner los dos puntos, y lo que viene aquí abajo es un bloque de código que, como ya hemos visto, tiene que indentarse. Esa indentación va a definir todas las cosas que estén dentro de este floor, for, y todas las cosas que se van a repetir mientras se ejecuta este ciclo X número de veces. Entonces, veamos aquí, vamos a hacer un print. Si vemos, este programa va a llegar aquí y va a ejecutar este ciclo N número de veces. Entonces, aquí si vemos, lo que estamos imprimiendo es el contador, que va del 0 al 9. Ahora, podríamos hacer más cosas dentro de ese ciclo, si las mantenemos dentro del mismo nivel de indentación. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero imprimir, además del contador, quiero imprimir el contador por 2. Entonces, me imprime primero el contador 0. A ver, aquí voy a borrar todo, porque, vamos a hacerlo de nuevo. Perfecto. Entonces, el 0, luego 0 por 2 es igual a 0, luego viene el 1, 1 por 2 es igual a 2, luego el 2, 2 por 2 es igual a 4, 3, 3 por 2 es igual a 6, y así hasta el 9, y 9 por 2 es 18. Entonces, todas las acciones que yo haga aquí, las irá... todas las líneas de código que estén dentro del mismo nivel de indentación se ejecutarán de manera repetida hasta acabar con este ciclo. Entonces, supongamos que queremos hacer la suma de todos los números que van del 0 al 100. Si quisiéramos incluir el 100, recuerden que este límite es exclusivo. Tenemos que ponerlo hasta 101, y aquí podríamos hacer la suma de esos números. Entonces, vamos a crear una variable que se llama suma, es igual a 0, y vamos a decir que la suma es igual a la suma, acuérdense de esta anotación, más el contador. Una vez que terminemos todo ese ciclo, en la variable suma va a estar almacenado el valor de sumar todos los números del 1 al 100. Resultado de sumar todos los números del 1 al 100, es 5050. ¿Qué más podríamos tener como parte de un ciclo? Entonces, otra cosa que es bastante común, vamos a tener una lista de calificaciones, y vamos a regresar al ejemplo del video anterior, 9, 10, 8, 5, 4, 7, 6, 10. De calificaciones. Ahora, si yo quisiera hacer un ciclo que las recorriera todas, puedo hacerlo también de esta manera. Hay dos, vamos a ver dos formas de hacerlo. Entonces, for índice range. Esto ya lo vimos. Vamos a asignar a la variable índice un rango que va a ir desde la posición 0, la longitud de la lista, pero le voy a restar 1 porque recuerden que está indexado en 0, la lista termina en el índice de su longitud, menos 1. Entonces, primero voy a imprimir el índice para que lo vean. Si mi lista es de 3, 6, 8 elementos, tendría que ir del 0 al 7. De 0, no tengo 8 elementos. 3, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Perfecto, aquí estoy cometiendo el error de confundir la función range. No necesita que yo reste 1 porque por sí mismo es exclusiva. ¿De acuerdo? Entonces, no llega hasta el número que pongo aquí. Llega 1 antes de ese número. Entonces, aquí directamente puedo usar el rango hasta la longitud de esa lista. Ahora, una vez que ya tengo el índice, puedo acceder e imprimir el valor de cada una de esas calificaciones. Voy a poner aquí lista de calificaciones y el índice. Entonces, en vez de imprimirme el contador, me voy a imprimir cada uno de los valores que tengo en esa lista. Y yo, como parte de mi programa, podría hacer varias cosas. Entonces, si quisiera yo calcular el promedio de mis calificaciones, sabemos que el promedio es igual a la suma de mis calificaciones entre el número de calificaciones. Entonces, lo primero que tendré que hacer aquí es un acumulador. Voy a empezar en cero. Luego voy a ir sumando. Suma. Es igual a cada una de las calificaciones. Las voy acumulando en esta variable. Y finalmente, las voy a dividir. El promedio es igual a la suma de todas las calificaciones entre el número de elementos que tiene mi lista de calificaciones. que en este caso serían 8. Entonces, esto me va a dar el promedio. Vamos a imprimirlo. Y ejecutemos. Y me dice que mi promedio es de 7.375. Hicimos este ejercicio para que vieran cómo se hace un ciclo sobre una lista. Los ciclos pueden hacerse sobre listas y también sobre los rangos. Pero hay otra forma de... Aquí lo expresamos como un rango que nos va diciendo o que va asignando a índice cada uno de los índices de esta lista. Desde el cero hasta el n-1. Pero existe otra forma de hacer este ciclo. ¿De acuerdo? Que de igual forma puedo decir for elemento o for calificación lista de calificaciones. Si se fijan aquí no estoy haciendo ningún rango. Simplemente estoy diciéndole que para cada calificación for calificación y lista de calificaciones para cada calificación en la lista de calificaciones. Y aquí puedo utilizar esta variable de igual forma que aquí tuve que hacer y extraer el valor de cada uno de los índices que tenía. Aquí ya el valor de cada uno de los elementos de esta lista está en esta variable. Entonces puedo decir suma suma 2 vamos a crear otra variable aquí suma 2 es igual a cero suma 2 es igual suma 2 suma 2 más la calificación. Si se fijan esta forma de expresarlo utilizando listas es mucho más compacta. ¿De acuerdo? Porque para empezar no tengo que hacer el range simplemente recorro toda la lista y tomo cada uno de los valores de esa lista y la utilizo en las operaciones que yo requiera. Finalmente aquí puedo decir promedio 2 es igual a la suma 2 entre la longitud de mi lista de calificaciones y voy a imprimir promedio 2. Esto tendría que darme el mismo resultado en ambos casos. Vamos a ver aquí ahí están los dos casos vamos a borrarlo volver a ejecutarlo y están los dos casos. Entonces hemos visto cómo hacer la suma de calificaciones perdón el promedio y el recorrido sobre todo este ciclo este loop sobre una lista de elementos. Ahora vamos a vamos a hacer otro experimento con range hace rato hicimos el experimento con range le dijimos for número range del 0 al 10 y esto nos daba una lista de números del 0 al 9 porque cuáles que el 10 no era inclusivo. Ahí está mi lista del 0 al 9 pero platicamos sobre el range y dijimos el range tiene un parámetro adicional vamos a ver si aquí nos aparece voy a borrar esto el range dice puedes empezar en un número detenerte en otro número y tener un step o un paso ¿no? que por default es 1 vamos a jugar con estas variables entonces supongamos que yo quiero listar los números del 0 al 10 recuerden que este es menos 1 pero no quiero que lo haga de 1 en 1 quiero que lo haga de 2 en 2 voy a imprimir esos números vamos a ver cuáles me imprime entonces si se fijan aquí empezó en el 0 le sumó 2 empezó aquí voy a borrarlo para que no queden los resultados de la ocasión anterior empezó el 0 le sumó 2 dio 2 luego le sumó 2 se fue al 4 después se fue al 6 al 8 y al 10 esta sería una forma de generar números pares si yo quisiera generar números nones entonces podría hacerlo así podría empezar en el 1 e ir sumando de 2 en 2 1 3 5 7 9 el 11 acuérdense que es exclusivo y ya no lo va a incluir dentro de ese ciclo ¿qué cosas variamos aquí? pues 1 es el inicio y el fin ¿de acuerdo? entonces originalmente habíamos empezado en 0 aquí estamos empezando en 1 y estamos variando el step que es el incremento en la variable durante cada ciclo entonces podríamos tener aquí 3 empezaría en 1 le sumaría 3 sería 4 le sumaría 3 sería 7 le sumaría 3 sería 10 y ahí termina porque este el siguiente sería el 13 pero ya está fuera del rango que yo había definido entonces los ciclos nos van a servir mucho para manipular y para hacer algún tipo de o resolver algunos problemas es muy común hacer ciclos pues uno con temas de números de rangos numéricos el otro es muy común hacer ciclos con listas que ya vimos la que hemos hecho también se puede hacer así pero si tuviera ya una lista de calificaciones que fue la que vimos también podría hacerlo y hay otra que es también en ocasiones útil que es de cadenas vamos a ver aquí si se fijan agarra cada una de las letras como un elemento digo aquí le había puesto yo lo había asignado a la variable número pero lo podría asignar también a la variable letra y puede recorrer cada una de esas letras y aquí la estoy imprimiendo entonces esta es una primera introducción al tema de las listas existe un ejercicio que es muy común en algunos pues entrevistas técnicas que serían pues para evaluar un nivel básico de programación que se llama FIS BUS y lo que dice es que un programa que vaya del 1 del número 1 al número n voy a escribirlo aquí y que si el número es divisible si el número en el que va es divisible entre 3 divisible entre 3 es de manera exacta no tiene un residuo entonces imprime FIS si el número es divisible entre 5 imprime 2 y una tercera condición es si el número es divisible entre 5 y entre 3 imprime FIS BUS vamos a hacer rápidamente este ejercicio viendo lo que acabamos de repasar sobre ciclos y condicionales ¿de acuerdo? porque estas son condicionales entonces ¿qué tenemos que hacer? entonces lo primero es que dice vas a contar del número 1 al n es for variable un range del 1 que es inclusivo al n más 1 vamos a decir input vamos a preguntarle al usuario el número que quieres contar y vamos a hacer un entero porque acuérdense que eso es un entonces vamos a ir hasta ese número vemos que el range no es inclusivo entonces necesitaría incrementarlo en 1 voy a ir desde el 1 hasta ese número pongo mis dos puntos y aquí el bloque de lo que quiero hacer entonces aquí se tienen que cumplir varias condiciones IF el número en el que voy que es la variable es divisible entre 3 de manera exacta ahora si yo divido vamos a suponer que mi variable va contando y dice 1 entre 3 pues es punto 3 3 3 3 3 3 ¿de acuerdo? pero tendría que checar si el resultado de esta operación tiene decimales o no la otra forma de hacerlo ya habíamos mencionado un poquito esa operación cuando estuvimos viendo las operaciones matemáticas es el módulo que se expresa a través de un ciento los digo la variable módulo 3 si es igual a 0 porque el módulo lo que hace es que me da el residuo entero de dividir este número entre este y ahorita vamos a imprimir los módulos entonces antes para ver cómo funciona el módulo voy a imprimir aquí print variable módulo es para que vean un poquito de hecho deberíamos hacerlo un poquito más explícito y decir variable dividido entre 3 es igual a y podemos poner esa operación ok y vamos a correr nuestro programa primero voy a borrarlo entonces vamos a suponer que quiero contar hasta el 15 aquí están los módulos de acuerdo entonces dice 1 dividido entre 3 es 1 ok porque 3 no caben ni siquiera una vez en 1 y el residuo de esa división es el entero 1 2 dividido entre 3 es 2 3 dividido entre 3 es una división exacta por eso lo vamos a utilizar para cumplir con esta primera condición ok entonces 3 dividido entre 3 de residuo no tiene 0 4 dividido entre 3 el residuo es 1 ¿por qué? porque hago la división y digo ¿cuántas veces cabe 3 en 4? pues cabe una vez pero me sobra 1 ¿de acuerdo? es 3 por 1 3 pero yo tenía 4 entonces 4 menos 3 es 1 5 dividido entre 3 es 2 entonces si se fijan el patrón es bastante repetitivo es 1 2 0 1 2 0 1 2 0 con la característica de que cuando el número es divisible entre 3 de manera exacta el módulo de ese número es 0 de la división ¿no? el módulo de el número dividido entre 3 es igual a 0 entonces esto nos ayuda perfectamente a resolver este problema entonces lo que debemos decir es si la variable módulo 3 es igual a 0 tengo que imprimir FIS el IF la variable módulo 3 módulo 5 perdón módulo 5 es igual a 0 entonces aquí imprimo 2 pero luego viene esta condición ¿de acuerdo? que es si la variable es dividida entre 5 y entre 3 imprime FIS y aquí hay un error que es muy común ver en algunos programadores junior la primera vez que les piden este programa es que colocan un elif y dicen variable módulo 3 es igual a 0 ¿de acuerdo? AND están prácticamente transcribiendo la tercera línea de ese problema ¿de acuerdo? dice si el número es dividido entre 5 y entre 3 AND variable módulo 5 es igual a 0 entonces print FIS hay un error por favor pónganle pausa al video y traten de ver cuál es el error que hace que este programa que acabamos de hacer no cumpla con las condiciones que se están pidiendo en el ejercicio una vez que tengan su hipótesis denle play para repasar conmigo cuál es el problema que tiene este programa ahorita lo vamos a ejecutar para ver cómo se comporta y cómo corregirlo perfecto espero hayan encontrado el pequeño error ahorita vamos a imprimir dos cosas aquí lo primero que vamos a imprimir es la variable y después vamos a imprimir el resultado de entrar a esta condicional si se fijan esto está en el primer nivel de identación estos los prints del FISBUS y FISBUS están en un segundo nivel de identación que corresponde a estas condicionales entonces lo que yo estaría esperando es que en números como el 1 perdón como el 3 mi primera FIS luego en el 6 mi primera FIS también pero antes en el 5 como ese número es divisible entre 5 de manera exacta me tendría que imprimir BUS y que en aquellos que fueran divisibles entre 3 y entre 5 mi primera FISBUS el primer número donde quisiera yo que mi primera FISBUS es en el 15 que es divisible de manera exacta entre 3 y que también es divisible de manera exacta entre 5 ¿de acuerdo? de otra forma si ya no cumplió con ninguna de estas condiciones no quiero que imprima nada de hecho podríamos hacer un poquito más explícito para poder entender donde está el error podemos imprimir aquí la variable ¿de acuerdo? en 3 casos o en los 4 casos más bien y vamos a correr nuestro programa primero lo voy a borrar luego lo voy a correr y le voy a decir que cuenta hasta el 20 ahora vamos a analizarlo y vamos a ver si funcionó como esperábamos voy a quitar esta variable de aquí porque ya la estoy imprimiendo en cada caso borros de nuevo ley 29 empieza con el 1 no imprime nada 2 no imprime nada 3 imprime FIS porque es divisible de manera exacta entre 3 luego 4 no imprime nada 5 imprime FIS porque es divisible entre 5 hasta ahí va bien 6 pone FIS que está bien 7 y 8 no pone nada 9 pone FIS porque es divisible entre 3 10 es entre 5 2 es entre 3 15 yo esperaba que imprimiera FIS y solo imprimió FIS 18 es divisible entre 3 20 es divisible entre 5 21 es divisible entre 3 entonces aquí ya vi que mi primer número esperado con FIS es incorrecto y es el error que tendrían que haber visto en el programa ¿cuál es el error? que esta condicional al momento en que yo tengo 15 como variable entra en esta condicional dice este número el 15 es divisible de manera exacta entre 3 y para saberlo lo comparamos con 0 pues 15 módulo 3 es igual a 0 entonces dice si es correcto esta condición es correcta y por lo tanto ejecuta lo que está dentro de ese bloque correspondiente pero como recordarán el resto de las condicionales ya no se ejecutan porque esta estructura solo permite verificar una de ellas en cuanto una de ellas es correcta el resto se descarta y seguimos con el ciclo y avanzamos al siguiente número entonces ¿cómo podríamos modificar este programa para que también revisara esta condición? y aquí pues lo que tendríamos que hacer para corregirlo es cambiar esta variable al inicio para que primero verifique si el número es divisible de manera exacta entre 3 y entre 5 y ya después haga otras verificaciones en las que de manera individual puede ir checando las cosas porque el 15 va a entrar aquí y vamos a poner vamos a empezar por el ejemplo más pequeño cuando entre al 3 va a decir 3 módulo 3 es igual a 0 sí pero 3 módulo 5 es igual a 0 ahí no ¿cierto? porque el 3 no es divisible de manera exacta entre 3 y 5 entonces esta se la va a saltar luego va a pasar a esta y va a decir que no porque el 3 módulo 5 no es igual a 0 pero luego va a decir 3 módulo 3 es igual a 0 y aquí tendríamos que cambiar también estas condiciones que las volteamos ¿de acuerdo? entonces cuando sea divisible entre 3 de manera exacta va a imprimir FIS cuando sea divisible entre 5 de manera exacta va a imprimir BUS pero la diferencia con nuestro problema anterior es que primero va a checar si es divisible entre ambas y después va a ser el resto de las condiciones entonces esto debería resolver nuestro problema vamos a ejecutarlo voy a borrar aquí stop play quiero que encuentre hasta el 29 y aquí vamos a ver el 3 lo uso de manera correcta el 5 y el 6 también pero el que nos había dado de manera incorrecta con nuestro código anterior era el 15 ya lo da de manera correcta y ya de manera correcta el resto de los números entonces mediante este pequeño ejercicio vimos como crear pues el el programa de manera que cumpla con estas 3 condiciones vamos a hacer otro ejercicio donde combinemos un poquito más de las cosas que hemos visto hasta ahora espero les haya gustado y recuerden que pues esto es de práctica tienen que poner en práctica y empezar a hacer algunos de los problemas que ponemos aquí antes de poder ver la solución para asegurarse de que están entendiendo bien los conceptos y que empiezan a entender la estructura del código y de los bloques recuerden el tema de el de las identaciones ok este for abarca todo lo que esté a ese nivel de identación que son todas estas condiciones cada uno de estos ifs tiene por sí mismo otro nivel de identación que abarcaría lo que se hace cuando la condición que está aquí se cumple de acuerdo y estamos viendo también el if el elif y el else que ya lo habíamos visto en algún otro de los cursos los espero en el siguiente video de los